En Madrid la bicicleta ahora mismo está teniendo mucha relevancia, mucha importancia, hay mucha gente motivada, queriendo empujar, mucho activista, y se están frustrando mucho porque ven que las iniciativas que están haciendo no llegan, se bloquean, piensan que los políticos no lo quieren hacer, o que ponen impedimentos técnicos que muchas veces no entienden por qué sucede, los propios técnicos tampoco están conformes con lo que están recibiendo de los activistas porque no están haciendo propuestas que tengan en cuenta sus condicionantes, el político en medio de ese gría y prefiere olvidarse del tema, qué bueno sería tener un código para saber qué cosas funcionan, por dónde el sistema permite que un ciudadano pueda hacer iniciativas para la bicicleta y que lleguen adelante, y que eso también sirva a políticos y a técnicos para que todos sepamos cómo hacer esa interlocución entre unos y otros. Ese es el objetivo de esta propuesta. La parte más interesante ha sido que hayan entrado al taller ciudadanos que no estaban en primera línea del activismo, porque los propios activistas, yo he sido parte de ese movimiento, sí que habíamos hablado con técnicos alguna vez, pero nunca nos habíamos planteado sentarnos en una mesa para decir que funciona, o por qué no, por qué esto no sale. Y ha sido una sorpresa porque gente de fuera ha dicho, oye, ¿y esto por qué lo dais por supuesto? ¿Por qué esto está funcionando? ¿Por qué yo que no me entero de esas historias que sabéis entre vosotros, no puedo participar tan bien? Y eso nos ha obligado a tomar tierra y a sentarnos y a aclarar cosas que dábamos por supuesto y que resulta que no era tan evidente. Y hemos empezado a descubrir tela, las cosas que hemos empezado a sacar por detrás, incluso trucos y conocimientos básicos, sin los cuales es imposible que una iniciativa se llegue adelante. Es que esto que estamos sacando aquí, no sé cómo lo vamos a poder codificar y lo vamos a poder difundir, pero es necesario para que todo ese activismo ahí por fuera diga, ostras, esto hay que tenerlo en cuenta porque es que es la manera que tenemos de conseguir objetivos.